Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Estamos empezando el día acá en la Ciudad de México Estamos en la colonia La Guerrero Porque Cheche me trajo por acá Para desayunar unas cosas que se llaman Orejas de elefante La verdad no estoy seguro Ahorita lo vamos a ver, ya lo pedimos Cheche me está esperando en el restaurante Pero bueno, está muy muy padre El día de hoy lo que vamos a hacer es desayunar acá Vamos a ir a un mercado a hacer la despensa Que significa pues comprar todo lo que necesitamos Para la semana, según yo eso significa Pues bueno, por ahora vayamos a desayunar La verdad tengo mucha hambre Ya son las 11, vamos a ver Aquí está Cheche esperándome, esperándome Miren, para empezar nos pedimos un tamal Pero trae un trozo de pollo Completo Completo, ¿no? Nunca lo había visto, no sé Existía Miren, 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 vamos a ver qué trae Una pollita, una pierna Una Cheche Nos tocó suerte ¿Cómo se come esto? Me imagino que así Ustedes saben que usualmente los tamales Si traen pollo o algo, si traen muy poco Y no, eso está padrísimo A ver, vamos a probarlo Yo café sí ya tomé Entonces nada más Cheche se pidió el café Pero me pedí un agua de sandía Porque hace mucho que no tomo eso Está más grande que la masa del tamal Qué rico Muy bueno el sabor Sabor a tamalito verde Con mucho pollo Bastante bien Vamos a esperar las orejas de elefante Aprovechito Gracias Wow, miren, está gigantesco Uy, el plato está bien caliente Cheche, ten cuidado Wow, está bien gratis Sí, se asemeja mucho a una oreja de elefante Literal, así El señor hizo el chiste de que es pechuga de avestruz ¿Sí? Porque es tan grande Pero nosotros lo pedimos de pollo A ver Platanitos Hace mucho que no como este plátano ¿Es plátano macho? No creo que no Con queso Ay no, extrañaba mucho este sabor Wow Casi tú y yo, Cheche, compartimos esto a la mitad Sí tienen la forma de una oreja Miren esto Wow Vamos a ver por acá Miren qué suave está esto Está bailando ahí Oh wow, vamos a ver Vamos a ver Huele a frito Caginta ¿Sabes qué me gusta mucho? El empanizante no es grueso Es como muy delgada la capa Entonces se siente más el sabor del pollo Y no tanto del empanizado Que algunas veces se apodera del sabor ¿Verdad? Pero no, esto está riquísimo Es como pechuga de pollo Suavecito Con un poco de empanizante A ver Cheche, prueba lo que va a gustar Yo creo ¿Qué tal? Está bueno ¿no? Y bueno, ahorita que empecemos a comer Nada más les quiero comentar Está bien padre esto Miren, acá tienen Una colección de botellas de refrescos De los estados de México De los años 60 y 70 Miren esto La variedad La verdad siento que esto Lo he visto tal vez en Guatemala Pero dicen que ese es muy famoso El que dice Agítenme Es como de chocolate Nos comentaba Oh wow Ojalá ese era lo vi No? Oh wow Si es bastante antiguo entonces Si tú nunca lo viste también Y miren acá Esa es la colección de Coca-Cola Y lo que me interesa es esto Dicen que hicieron 5 mil botellas de esos nada más Wow El precio de eso Me dijo el dueño Que no lo dijéramos No bueno Aquí estamos Provecho, provecho No se baño No se baño Este es mucho amigo Un gusto eh Igualmente a Cristian ¿Cómo te escuché? Ufff La verdad Todo muy rico Todo lleno Y resulta que el dueño Nos conocía Le pregunté ¿Dónde está el baño? Y me dice Cristian Pues ves Para ver Cristian ¿Cómo sabe mi nombre? Está muy padre Esas cosas suelen pasar Estos días Oigan ¿Se acuerdan que nos chocaron Acá atrás? Se está cayendo La pintura Miren esto Y saben que Para hacer viajes Creo que necesito un coche Que tal vez sea un poco más alto Entonces de pretexto Tal vez cambiamos tantito el coche De a uno muy muy parecido Nada más un poco Pup Alto Pero ahí sabrán Tal vez dentro de un mes O algo así No sé Tal vez cambiamos de coche Y viajamos más Bueno y miren Ya hemos llegado al estacionamiento Y vamos a ir al mercado de Jamaica ¿Qué venden por allá Cheche? Bueno Lo que más venden ahí son flores Flores Oh Que tal vez le llevamos unos a Shannon Unos para la casa Veo la palabra comida ¿Qué es eso Cheche? Hay comida ahí Me emociona eso Vamos a ver que tal Oh wow Oigan Entrando al mercado Ya huele un montón a flores Y las flores están muy muy bonitas por acá Y pues bueno Ya estamos acá En la parte del mercado Jamaica Donde venden verduras y frutas Yo hoy si vengo para hacer mi despensa Acá traigo mi ¿Dónde lo compraste? En la merced Así es Entonces hoy si me lo traje Para ahorrar plástico Y además pues verme más profesional Como si yo hiciera esto Todos los fines de semana Así que vamos a ver Que nos encontramos Bueno yo voy a comprar aguacates A ver ¿Qué más necesitamos? Cebolla Yo creo que unas 3 cebollas Por favor No sé Yo no sé escoger cebolla Ni nada Tal vez papas No hacemos algo con papas Medio kilo de papas Por favor Que me podría dar también Como unas 5 Es emocionante Así escoger las propias verduras Acá en el ambiente de mercado Me está gustando mucho Vamos a ver Me lo voy a llevar en mi bolsita Unos 3 de estos por favor Es que a Shawn le gusta mucho Pero siempre que vamos al super Dice que está muy caro Y no los compra Entonces vamos a llevarnos de acá Aunque no sé Cuánto está eso 60 al kilo Ah ok ok Si Super estaba como a 120 o algo así Lo que nos queremos es vender Acabar y mañana otra vez Pues está muy bien eso Muy bien ¿Qué más? Eso sería todo Por todo esto que tenemos 118 pesos Bastante bien Es como si hubiera sido Un kilo de la cosa maría Que compramos la verdad Estoy feliz Me siento feliz ahorrando Dale caballero Así está bien Así está bien Muchas gracias Estén bien Cuídate Gracias a ti Hasta luego Bueno Vamos a ver Qué más nos encontramos Por acá Me emociona Siento que estoy haciendo Como un juego De comprar cosas económicas Pero de buena calidad No sé Me gusta Oigan miren Acá en este mercado Tienen una dulcería Donde venden dulces mexicanos De hecho Ustedes saben Que yo me voy a Corea Dentro de unas semanas Ya casi como una semana Entonces yo creo Que les voy a llevar A mis papás Unos dulces mexicanos Para que prueben No sé cuáles Yo creo que ahí hay surtidos Vamos a escoger unos Miren la variedad Que tienen acá Uh me emociona Y además Muchos lugares Están todos derretidos Y así Pero acá no Está bien para escoger A ver Una bolsita llena Cuesta tanto y así O como Lo que pese Ah ok Perfectísimo De lo que me acuerdo Que no le gustan A los coreanos Ok Es lo ácido Como los tamarindos Eso casi no les gusta Pero para que lo prueben Yo creo que está bien Sí, sí, sí Porque a mí tampoco Me gustaban al principio Pero después te acostumbras Como el chamoy Por ejemplo Zumba, goma, sandía Yo creo que mis papás Van a decir ¿Qué es esto? A ver Para que se vayan acostumbrando Las paletitas de mango Ah sí, 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 sí Les va a gustar ¿Es tan buena o qué? Oh, miren cuánto chile trae este Voy a llevar dos de cada uno Para darle a mi mamá Y a mi papá Voy a poner dos de estos acá Y ¿sabes qué? Yo me voy a llevar uno para mí Porque siento que va a estar Están bien sabrosas Son como los manguitos Pero en paleta Esos me encantan Están bien ricos Me encanta ¿Sabes qué? Y también si quieres Hay de piña por ahí Oh, ok, ok A mí la verdad El tamarindo Aún no le agarro muy bien El sabor Pero vamos a ver Ah, yo creo que es Están raritos Para mis papás Pues bueno Yo creo que con eso Sería tal vez suficiente ¿Qué opinas, Cheche? Con lo más de estos tips Estas Tal vez haga un video Ahí en Corea Dándoles a probar A mis papás Dulces mexicanos Yo siento que no les va a gustar O tal vez sorprendentemente Sí, no sé Qué bien que venimos A este mercado Está muy bueno Vamos a ver cuánto pesa Vamos a ver Serían 73 pesos Ah, súper bien Súper bien Y ahora toca la parte De comprar frutas Necesitamos frutas A Shano le gustan mucho Los mangos Entonces Vamos a comprar Unos mangos Por acá Antes de comprar ¿Qué son estos, señor? Estos Ajá Estos son adornos Para la casa O aquí puede ser Un arreglo frutal Se llama Cuerno de la abundancia Cuerno de la abundancia Se empieza a meter Mucha fruta Y después se le pone un hule Si es que quiere el moño Se le pone el moño Y cuánto cuesta un arreglo frutal Eso se tiene que pesar Si tú me pides Que te haga uno Te lo peso Sí, sí, sí Y después ya lo hacemos Y ya te digo yo Un cuento Es como si me compraras La fruta Ah, ok, perfecto Mancera también Pero eso se llama Manzana gala Ah, yo quiero de esas De esas De esa, de la pera Mangos Y durazos Esa es mectarina Perfecto Un arreglo con eso Por favor Ah, sí Oh, eso está interesante ¿Ustedes habían visto esto? Veniste corriendo Sí Ahí estamos Perfecto Gracias Pues bueno El señor me dice Que esto es el cuerno De la abundancia Cuerno de la abundancia Guau Hay que cargarlo Como un bebé Si está bastante pesado Me despido señor Muchas gracias Buen día Buen día En Corea Las frutas son muy muy caras Entonces yo creo que Esto en Corea Saldría como en unos Dos mil quinientos pesos Algo así Más Más, verdad Me acaba como Me costó cuatrocientos algo Yo creo que es un buen Precio para tantas frutas Y muy frescas ¿No? Sí Ahora vamos a irnos Para allá Vamos a ir a ver flores Para la casa Porque siento que en la casa Le falta un toque de flores Miren acá Cheche hizo su compra Que es básicamente Quema la esencia O le pone una candelita Acá y quema Miren qué bonito Está muy bueno Uff Sí, sí, sí Si quieres felicitar a tu amigo Pues le mandas uno de estos O también para las bodas Se usa mucho esto también Pero Cheche me está diciendo Que esto se usa como para funerales Y aquí es como para darle el pésame A la familia Ok De la persona que falleció Bueno, está interesante Que en Corea y en México Se usen para Cosas completamente diferentes ¿No? Yo sin saber Tal vez le hubiera Regalado uno de esos A un amigo Que abre un nuevo negocio Acá en México ¿No? Y hubiera estado bien mal Pero pues bueno Me pareció interesante Vamos por unas flores Y miren He venido acá Para comprar unas flores Nos vamos a llevar esta Tal vez lo ponemos en la sala Siento que le falta Un poquito de color a la casa Bueno, nos llevamos esa Y bueno Ya tenemos todo acá Detrás del coche Están las flores Para que no se mueva Están todos acomodados ¿Saben qué? Se me antojó Unos mariscos Así pero bien ricos Y Cheche Me dice que hay un mercado Cerca de acá El mercado de la Viga Vamos a ir por allá A ver qué tal Miren acá Estamos fuera del mercado Miren toda esta calle Por acá Es pura marisquería Hacia acá Y rozando la calle También todo Entonces vamos a ver Cuál nos agrada ¿Has venido por acá Cheche? ¿Sabes? No, nunca he comido por acá Pero sí me lo han recomendado mucho Vamos a ver cuál nos agrada Miren acá Estamos ya sentados En una marisquería Un señor estaba vendiendo estos Entonces le compré uno Para Shannon Pero creo que yo acá Se lo voy a pedir prestado A Shannon Porque no me quiero manchar Mientras como Entonces ¿Cómo me veo Cheche? Bien Muy fría de acá Está bonita Me pedí un cóctel de camarón Y también me pedí una limonada Vamos a ver qué tal está la limonada Muy buena la limonada ¿Sabes por qué? Lo he estado pidiendo con stevia O no sé qué De los endulcorantes Antes y esto sí trae azúcar No, con razón Con razón Un cóctelito de camarón Muy, muy bueno De hecho con el aguacate Está más cremoso Yo lo pedí con todo Cilantro, cebolla Y todo Oigan, ¿saben quién? Creo que es una de las veces Que más cerca de la calle Hemos comido Miren, aquí estamos sentados En la mesa Y los coches pasan por acá Y pues bueno Yo me he pedido unos hostiores Miren la presentación Vamos a ver Yo le voy a poner limoncito Y vamos a ver Oye, sí están buenas Oh wow Se siente fresco Bueno, buen provechito A ver Cheche ¿Qué te pediste tú? Me pedí un filete de pescado Al mojo de ajo No, y estos ajos así fritos Son bien como si fueran galletitas Ándale, sí Yo es que ahorita me voy a pedir uno igual ¿Qué tal está? ¿Está buena? ¿Sí? Oh, miren Bueno, yo le voy a echar el limoncito Y bueno, miren Ya estamos acá De vuelta En la casa De hecho, milagrosamente Shannon y yo Fuimos al gimnasio Ahorita De hecho Porque milagrosamente Yo sí voy al gimnasio Fue cuatro veces esta semana Yo fui una vez Pues hace un mes O algo así Mira amor Yo te traje frutas Ramo de frutas Sí Se llama cuerno de la abundancia amor También con esto Shannon se acaba de preparar Una comida deliciosa ¿Verdad? Sí Y acá tenemos las flores Ah, mira amor Tú me dijiste que querías uno de estos A ver si te gusta Mira Ah, qué bonito Es de Frida Kahlo Sé que a ti te gusta mucho Pies para que los quiero Si tengo alas Así es Se ve bonito Mucha gracia no De nada Yo quería uno para no ensuciarme Porque siempre me mancha ¿Verdad? Cuando estoy cocinando Algunas veces Casi siempre Pues bueno Ahorita les digo Qué estamos haciendo En la cocina Antes de llegar a la casa Cheche y yo Nos compramos camarones Para cenar Acabo de pelar esto La verdad Bastante difícil pelar camarones Cheche me acaba de enseñar Lo vamos a hacer Mantequilla y ajo Va a estar riquísimo ¿Esto qué es Cheche? Acá con el camarón Uh, caldo de camarón Qué rico Qué rico Bueno, instantáneo ¿Verdad? Pero le vamos a echar Camaroncito Oh no, miren Cómo saltan Esos ajitos No, no Va a estar muy muy rico Esto Qué emoción Wow Y miren la obra De arte Que hicimos Cheche y yo Bueno, fue idea De Cheche Yo creo que esto Está muy muy bonito ¿Qué hicimos con esto? Cheche ¿Qué pasó? El arroz Ya cocido Lo freímos Con lo que restaba De la mantequilla Y no, va a estar riquísimo Y esto me lo hizo Shannon Y esto es caldo de camarón Vamos a probarlo A ver Empezamos el día comiendo Y lo terminamos comiendo Así es como debe de ser Gente Y le pusimos trocitos De camarón Trocitos de camarón También Vamos a ver ¿Sí salió bien? Está riquísimo Se le está haciendo Agua a la boca Cheche A ver, prueba esto Y el camarón sote Se hizo camaróncito Pero igual Aún está Está grande Sí Oh rayos Cheche Oh rayos Oh sí Ya tocaba Ya tocaba Vamos a ver Le voy a dar Al arroz frito Y le pusimos Algas marinas También Me muero lentamente Oh está muy rico Ay no Cheche le puso tantito limón También Cuando se estaba cociendo Ay no 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 Demasiado Demasiado Bueno No Ojalá ustedes pudieran Oler lo que estamos comiendo Y saborearlo La verdad Es como que Se hace cosquillas En el paladar Así Me gustó mucho Y bueno Acá es donde vamos a terminar El video Muchas gracias por verlo Hasta el final Empezamos el video Comiendo orejas de elefante No son realmente orejas Así se llama Nada más Muy muy padre Desde la mañana Y después fuimos a hacer Compras con las bolsas No Estuvo muy bueno Y terminamos comiendo Todo muy padre Acá nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Hasta así amor Coreano Vlogs Chau 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 Chau